Cena y de ingrata De distintas flores he conocido Pero ninguna que se iguale a ti Paloma blanca prestaba a tus alas Para borrar a un jardín ayer Tan delicioso, que a mí me encanta Quiero embriagarme con tu dulce miel En este mundo ya nadie sobra No debe faltar quien me sepa querer Y la de buena, que yo soy hombre No he lichado por una mujer Soy marinero, de puerto en puerto Y que navego en un buque de vapor Pues hazme en busca de mi Senaida Que es el barco para Nueva York Mira Senaida, no seas ingrata Con el que tanto te supo querer De ti me acento Quizás ya nunca En este mundo me vuelvas a ver Cena y de ingrata Ya me despido Porque mañana me voy de aquí Ay, si algún día De mí te acuerdas A nunca digas Se quedó por mí